Última hora, Estados Unidos de América. Victoria Republicana, estos son los gobernadores mejor valorados del país. Bill Scott, de Vermont, lidera el ranking elaborado por Monenkensoft. Seis miembros del partido republicano se encuentran entre los 10 gobernadores con mayores índices de aprobación. La gobernanza no desgasta a Phil Scott. En medio de su cuarto mandato, el gobernador republicano de Vermont encabezó el ranking de gobernadores con mejor desempeño en el cargo publicado este mes por Monenkensoft. Scott está acostumbrado a ocupar el primer lugar entre sus pares, y el mismo encuestador lo describe como el gobernador más popular en 2022 y 2021. Más importante aún, no es ajeno a los buenos resultados electorales. En 2022, obtuvo mayorías en todas las ciudades y pueblos de Vermont, y en 2020 rompió el récord histórico del estado en votos para candidatos a gobernador. En la última encuesta de Monenkensoft, el empresario y piloto de carreras recibió un índice de aprobación del 84% por parte de los votantes de Vermont. Solo el 13% desaprobó su gestión. Además, existe un margen de favorabilidad del 10% entre Scott y su seguidor más cercano, Mark Gordon, el gobernador de Wyoming. La lista de gobernadores más queridos incluye tanto a republicanos como a demócratas, aunque tiende a inclinarse más hacia el rojo que hacia el azul. Además de Scott, los líderes del partido republicano que aparecen entre los 10 gobernadores mejor valorados son, El gobernador Mark Gordon de Wyoming con un 74% de imagen positiva. El gobernador Chris Enuno de New Hampshire 64%, la gobernadora Kaadi de Alabama 63%, gobernadora Christy Nohan de Dakota del Sur 62%, gobernador Jim Justice de Virginia Occidental 61% y gobernador Spencer Cox de Utah 60%. El gobernador Josh Green de Hawaii 66%, el gobernador Jared Polas de Colorado 61% y el gobernador Narlo Man de Connecticut 61% son los demócratas que completan el top 10. Si bien los republicanos encabezan la lista de favorabilidad con Phil Scott, también encabezan la lista de desaprobación con Ken Reynolds. El desempeño del gobernador de Iowa tiene iguales porcentajes de aprobación y desaprobación, 48% cada uno. Sin embargo, al partido republicano le va mejor cuando se consideran los 10 gobernadores menos populares. De hecho, es lo opuesto a los 10 gobernadores mejor calificados. Hay 3 republicanos y 6 demócratas, Reynolds, Ted Reeves de Mississippi 46% y Ron DeSanders de Florida 45% por un lado, Jay Ensley de Washington 46%, John Bell Edwards de Louisiana 44%, Janet Mills de Maine 43%, Michelle Lujan Gresham de Nuevo México 42%, Tina Kodak de Oregon 41% y Kathy Hocko de Nueva York 41%. Ron DeSantis y Doug Burgum son actualmente los únicos gobernadores que aspiran a la Casa Blanca. Las encuestas sitúan a ambos lejos de ganar las primarias de sus respectivos partidos, con DeSantis en el partido republicano y Burgum en el partido demócrata. Aunque utilizan su gobernanza como pieza central de sus respectivas campañas, porque, según sostienen, demuestra su experiencia en el gobierno y sirve como demostración de lo que harían si ganaran la presidencia. Como gobernador de un estado que contribuye a alimentar al mundo, entiendo que nuestro país tiene la oportunidad de convertirse en una superpotencia energética y alimentaria dominante. Empezando por convertir a Joe Biden en presidente por un solo mandato. Hoy, Moody's Investor Services confirmó la calificación crediticia a AA y la perspectiva estable de Florida, pocos días después de revisar la perspectiva del gobierno federal de estable a negativa. Si bien la falta de liderazgo en Washington ha provocado un deterioro de la salud fiscal de nuestra nación, Florida sigue siendo un abanderado de solidez y solvencia fiscal. Doug Burgum goza de buena reputación en Decora del Norte. El 59% de sus electores evaluó positivamente su desempeño, mientras que el 26% desaprobó su gestión. El desempeño de DeSantis es peor. El 51% elogió su trabajo como gobernador, frente al 45% que lo criticó desfavorablemente. En cuanto a los gobernadores que se enfrentan a la reelección, los resultados de la última encuesta de Monek & Sout son favorables. También te contamos patriotas, que castigados por su cobertura negativa. La Casa Blanca excluye a un gran número de reporteros de las fiestas navideñas del presidente Biden. Numerosos periodistas liberales han criticado a la administración demócrata por sus acciones de represalia contra los medios. Por segundo año consecutivo, un gran número de periodistas quedaron indiferentes tras ser excluidos de las fiestas navideñas del presidente Joe Biden, según un informe del New York Post. Según varios periodistas que trabajan en medios de comunicación de tendencia liberal, la Casa Blanca está tomando represalias contra los medios de comunicación por lo que perciben como una cobertura negativa e injusta sobre diversos temas, como la impopularidad de Biden, la crisis migratoria o los problemas de salud del presidente. La última forma de represalia, según informó el NYP, es que muchos periodistas, incluso de medios de comunicación supuestamente alineados con la Casa Blanca, están siendo excluidos de las fiestas organizadas por la administración demócrata. Si organizas una recepción para la prensa, invita a todo el cuerpo de prensa o llámalo como es, una fiesta privada para tus amigos, dijo un periodista excluido del evento, que cubre la Casa Blanca y trabaja para una importante organización de tendencia liberal. Medio de comunicación, según le dijo a NYP. Este año se realizarán dos tradicionales fiestas para los medios, una para equipos de televisión, prevista para el 5 de diciembre, y otra para periodistas de prensa y radio, prevista para el 6 de diciembre. En teoría, las invitaciones se enviaron hace dos semanas, pero los periodistas del segundo grupo aún no han recibido las suyas. Según el informe del NYP, algunos periodistas creen que la Casa Blanca simplemente está recompensando a los periodistas que cubren positivamente la administración Biden y despreciando al resto, convirtiendo eventos o entrevistas con funcionarios en una especie de sistema de pago por participación donde el acceso está limitado para personas críticas. Periodistas, independientemente de la línea editorial de su medio de comunicación. Lo utilizan como cebo para obtener acceso, dijo al tabloide neoyorquino otro periodista que trabaja para un medio de comunicación de izquierda. Ninguno de los periodistas que trabajan para medios de comunicación liberales o de izquierda estuvo dispuesto a revelar los nombres de sus lugares de trabajo. Básicamente se ha convertido en un sistema de pago por jugar, dijo otro periodista que trabaja para un medio no conservador y que recientemente tuvo problemas con los asesores de Biden por un informe que a la Casa Blanca no le gustó. Para acceder hay que estar dispuesto a gastar dinero para informar sobre las historias que quiere la oficina de prensa, incluidas peluches sobre la primera dama, como adornos navideños y menús de cenas de Estado, denunció este periodista. Si se va en contra del equipo de prensa, los reporteros y editores de noticias no solo quedan excluidos de los eventos sociales, sino que también se les amenaza con perder en el futuro el acceso a miembros destacados de la administración con quienes necesitan hablar para hacer su trabajo. Esto incluye no siendo convocado en ruedas de prensa diarias. Además, varios medios de comunicación conservadores, entre ellos el New York Post, el Washington Examiner, Newsmax, y el canal católico EWTM, también fueron desaidados por la Casa Blanca. Clinton, Bush, Obama y Trump me recibieron en Navidad como miembro de pleno derecho de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y como periodista que los cubrió con imparcialidad. Solo la Casa Blanca de Biden ha mostrado tanta mezquindad durante las vacaciones. Dajo James Rosen, un periodista veterano de Newsmax que ha estado cubriendo este tipo de eventos durante décadas.